Que yo me monto en mi bicicleta Porque no tengo con que comprar Un automóvil o una motora En algo tengo yo que pasque Dale, dale, dale al pedal Cuando se monte y quiere gozar Dale, dale, dale al pedal Cuando se monte y quiere gozar Cuando me monto en mi bicicleta Un paseíto me voy a dar Todas las chicas me dicen negro Dale, dale, dale al pedal Dale, dale, dale al pedal Cuando se monte y quiere gozar Dale, dale, dale al pedal Cuando se monte y quiere gozar Dale, dale al pedal Dale, dale al pedal Mi bicicleta, mi bicicleta Yo te aseguro, morena, que pa' caminar, velé Dale, dale al pedal Dale, dale al pedal Dale, 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 dale Quieta al pedal, velé Dale, dale al pedal Dale, dale al pedal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!